Las quité y puse las de zombis Si tu equipo quiera la victoria Será mejor que al menos uno de ustedes sobreviva El gas no les hará nada a los Ah, ¿está ya? Cuidámonos ¡Ah, no! ¡Vamos al estadio! Ya caí en el estadio... Ya morí ¿Tienes gente? Nada, pifis Sira, llévate ese... Va a haber uno we, va a haber otra caja we Que no te aguites ¿Si? ¿Si cruzaste una caja o no? Yo si No No, no tengo mis armas chidas we No tengo las mamalonas Te voy a hacer las compuercas No tengo No tengo mis armas No tengo mis armas No hay nadie cayó aquí ahora Yo voy a llegar a la madre we Porque no trae alergia we Ya es que andaba aquí Todo tranquilo Ayer que fui a jalar we Estación desplegable Este... Nos percatamos we Cuando entramos we Que entró la pincha alergia bien culera O el culero Ota Así como tú we No me había dado cuenta O sea No me había dado cuenta De pronto percibo una Un aromatizante no O sea Es el que vinieron a poner Pues me empezó a dar con mi sonido en la nariz una chinzote we Y dije a la verga Y luego Así quedó no Y luego volví a salir Y entré Y me volvió a dar la pincha alergia Cache ya Hace cuenta que así como que Como que el cacurando que sales Tornuda Te quedas adentro y... Y no es malo Que manche man O se me hace que es el pinche aromatizante ese culero we Porque me daba como eso mismo Me chinzote en la nariz Y al aaron también we El del bar Si we Atención Un compañero zombie acaba de... Yo creo que va a traer jabón con cloro Pififongase verga No se que traiga ese pinche aromatizante we Pero me tiene... Así bien... Inundada la nariz we Es un flotón Un flotón Un flotón Ya viene una entrega de armamento Esto es la impulsación Donde los muertos y mueren Y lo vamos a encontrar Este es 6 Este es 6 Hay 5 y zombies, hay gente y zombies segundo piso, segundo piso, segundo piso, rápido, rápido, rápido ay, 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 ay ¿sí te lo quite? ay, venía por la espalda el perro, no lo vi, pero Vénganse, mariquitas Vénganse, mariquitas Vengan por nosotros Ay, lo cometí en zombi Pero que se queda aquí el puñeto ¿Subiste? No, ¿Subiste? No Pero vamos a subir, pues Ay, güey Yo estornudaba bien claro, güey Y me quedé así con la alergia desde ayer, güey ¿Qué me explico? Ya me ha matado a uno ¿Dónde, dónde? Mira, ya ves, güey Se había otra caja de armas, güey Pero está hasta allá atrás Ah, no le veo El gas se está aproximando No me ha matado nada Un compañero infectado se curó por completo La infestación está cerca de la política Prepárate su favor Interesante, un sniper Otra zombie Andando a la zona segura Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Matemos a estos, donde tenemos Mira atrás Preciso, como quise Tengo que irnos a la verga, pues Y... No, se viene una curia de la guardia No, se viene una curia de la guardia En movimiento Ah, qué hago Te aventó el vato ¿Subo? Arriba Bajaste uno con un ataque Y ve Tómalos Y cúbranlos primero No, se viene una curia de la guardia Entremos A continuación Continua Bien No se remite, no se están cayendo en la zona de la gente Verga, me, me, me Ay, güey, que se me mata ese pendejo Me salió por la espalda, güey, si Esto de la verga Ay, chingada, no te guardas Ahí viene el gas Hay que moverlo, diablo No la infección, mantemos a los objetivos Y mojando Soldado enemigo acercándose ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Bien, le he tirado un 9. Ahí está. Y dije a ver, entonces ya pelado, wey, volando, pero ya no lo puedo matar. Entonces dije, no, deja, voy sobre el de él. Ah, ya traía como tres cajas y una de un cel reballo. Mira, vamos a hacer esto, wey. Voy a matar a los otros dos. No te pelas, así como que no veo, wey. Nada más que, lo único que sí es que me vas a tener que dejar, este... Algún, una pura pieza de tu cuerpo para decir que te maté también. ¿Ok? Ahí. Esto también es un brazo. Ahí te lo dejo. Vuelto uno de los otros, pero no hay pedo. Bueno. Mateo ocho nomás, wey. Qué vergüenzita. ¿Y yo? Veinte.